Bueno muchachos un saludo para todos, un saludo para todos los televidentes el día de hoy, para todos los suscriptores un saludo bien grande para usted que vea este video, un saludo, suscríbete al canal de YouTube, dale me gusta a este video y compártelo en redes sociales, no olvides ingresar a nuestro grupo de Facebook, RAN 700 o Tiepa al Mundo, mecánica automotriz desde Colombia para cualquier tipo de vehículo, como vemos en el título del video, espejo retrovisor, cambio de luz de estacionamiento o luz de giro a la derecha o a la izquierda, hoy les vamos a enseñar, ya que Johnny Torres en la las costas de Colombia, nos explica como realizar este mantenimiento a los espejos retrovisores, ojo aclaro, podemos realizar el mantenimiento con el espejo retrovisor ensamblado en el vehículo o desmontado por completo, pasemos a ver esta gran información porque Johnny Torres nos está enseñando el día de hoy a todos los suscriptores como realizar este mantenimiento, super fácil, sencillo y económico desde casa, pasemos a ver esto. Sotier para el mundo, aquí vamos a aportar un video al canal de Cristian Camilo Velázquez, Almanizales, el youtuber del grupo de Sotier para el Mundo, vamos a cambiar la luz LED, esta luz que está acá, está quemada, la vamos a cambiar, el primer paso es quitar la luna, la luna se quita, buscando la parte de abajo, jalándola hacia uno, hacia arriba y deslizando hacia abajo, la tenemos ya. Posteriormente, nos vamos a esta parte, quitamos tres tornillos, bueno ya, tres tornillos, y sacamos el mecanismo que sostiene la luna y lo hace girar de lado a lado, automáticamente. Posterior a ese, quitamos dos tornillos más, este y este, que es lo que sostiene la carcasa, esta, que es donde va sujeta el cristal, donde va injerto la luz LED. Posterior a esa parte, ya se ha sacado el mecanismo y quitado los cinco tornillos, procedemos a sacar esta parte, como la pueden ver, sale, aquí vemos ya, tenemos visible ya el cristal donde va la luz LED, que es la que vamos a quitar, el mecanismo que le da la, le lleva la energía a los LED. Ahí está, y aquí tenemos la tirilla LED, que es la que vamos a utilizar, dentro de este cristal. Ya ustedes buscan la forma de cómo adaptarlo ahí, ya sea con pega, con cinta doble faz, con pegamento, lo adaptan y le hacen la conexión para conectarla acá. Ahora, teniendo el espejo retrovisor desarmado, antes de armar, antes de poner la tirilla LED y armar nuevamente, le hacemos un mantenimiento a lo que es el mecanismo de giro, le echamos lubricante penetrante. Internamente, para que no nos oxigen los tornillos. A este también, que es el que gira, que hace girar los espejos. Y donde lleva parte eléctrica, se le echa limpiador de contacto. Dijo Cristian, vea. Se le cambió la luz LED que lleva aquí. Una tirilla LED se le adapta ahí, fuera. Nada más es desarmar, cambiar. Ahí quedó. Melo. B. B.